¿Cómo están Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar el día bien informado. Ronald Koeman sabe que los resultados no lo han acompañado en el Barcelona, pero no piensa renunciar. Yo sé cómo funciona, yo quiero disfrutar, si son 8 años más, disfruto 8 años más, si son un año, si son 3 meses. Bueno, no hay ningún problema. Finalmente, Ousmane Dembélé no entró en la convocatoria para el partido contra el Rayo Vallecano y Koeman reconoció que el club busca renovarlo y no tienen un plan B en caso de que Dembélé decida irse. Ansu Fati fue convocado pero tiene molestias por lo que aún no se sabe si podrá jugar. Fabrizio Romano reporta que la directiva del Manchester United, incluido Sir Alex Ferguson, le darán la oportunidad a Solskjaer de dirigir contra el Tottenham. Sobre Conte, lo mismo. No lo han buscado pero el italiano se declara listo para el United por si lo llaman. Mientras tanto, The Telegraph dice que el plantel del Manchester United ha perdido la confianza en su entrenador. No vas a encontrar a un jugador al que no le caiga bien Ole a nivel personal. Es un buen hombre, pero estamos en un momento donde los futbolistas han perdido la confianza en su táctica y en sus decisiones. Publica este medio. El Chelsea sigue buscando renovar a Rüdiger y Thomas Tuchel dijo. Tony Rüdiger se ha establecido de manera excepcional desde el primer día que llegamos. Es un líder absoluto y juega a un nivel increíblemente alto. El defensa alemán termina contrato al final de la temporada. Reinier no juega en el Borussia Dortmund y su padre habló al respecto. Está pasando algo muy raro allí. Es una pena para los dos. El Borussia pierde la oportunidad de desarrollar y de disfrutar de otro joven talentoso, manteniendo su tradición, aunque el futbolista no sea patrimonio suyo, dijo Paragol. Reinier pertenece al Real Madrid. Se esperaba que Sergio Ramos volviera a entrenar con el grupo a partir de este martes, pero Le Parisien anunció que el defensa español sigue trabajando por separado, por lo que aún se desconoce si podrá debutar este viernes contra el Lille. En Brasil, el medio Le Ams asegura que este será el último año de Marcelo en el Real Madrid, pues el brasileño no renovará su contrato con el equipo merengue y saldrá libre para volver al Fluminense de Brasil, club que dejó hace 15 años. En Inglaterra, la prensa dice que el Chelsea se ha unido a los clubes interesados en el colombiano Luis Díaz y ya ha contactado a los representantes del jugador para preguntar por él. La cláusula del atacante colombiano del Porto es de 80 millones de euros. Según A bola en Portugal, ojeadores del Atlético de Madrid estuvieron siguiendo a Darwin Núñez en directo el domingo en el partido del Benfica, en donde el uruguayo jugó 84 minutos. Núñez, de 22 años, es puesto como uno de los atacantes más prometedores de Europa. Conrad de la Fuente habló de su salida del Barcelona. No sé qué pensaba Koeman de mí. Estuve la temporada pasada con ellos, pero apenas jugué. Estaba feliz de estar allí y entrenar con los mejores. He aprendido mucho. Fue una buena experiencia, dijo el ahora jugador del Marsella. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima. ¡Gracias!